El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. El ballet de Nerea es un villancico. El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. El ballet de Nerea es un villancico. El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. El ballet de Nerea es un villancico de Miriam Carey y la hacen la más enanita del grupo. Vamos a esperar un poquito más Porque una de las componentes que va a actuar ahora Y la otra se la amarro en sus partes Para que usted cada vez que diga una mentira Tiro de la soga Cinco minutos En esto que se acuerda del cura Y el cura de rodillas en el suelo así Se lo juro por Dios Una y otra vez No sé si es un espejismo Te siento tan real Eso, ven Camino en hojas secas Si no estás Un día siempre es como un año Ni ver yo veré Ser de cualquier ciudad He sentido Nada es como tu mirar He viajado a mi No quiero nada sin ti Si no te tengo no sé quién soy He viajado a mi Solo quiero un amor Y sé que no sabes nada No quiero con... No quiero nada sin ti No quiero nada sin ti Tú eres mi cielo y tú eres... No quiero nada sin ti Que no estás aquí Puedo sentir No es tuve el balón Para defenderlo a veces que se fuera No quiero nada sin ti No quiero nada sin ti No quiero nada sin ti Ahora sin ti ya no vivo, tú dices blanco, desesperadamente, por más que te busco, eres tú, tú, eres tú, eres tú, siempre que me lo olvidas, no somos perfectos, somos tu, toda vida. La próxima canción, vale, la próxima canción la va a cantar. El masculino que tenemos en el canal IFE se llama Carlos y la canción es... ¡Suscríbete al canal! La canción es de la oreja de Van Gogh y se titula Cometas por el cielo, un fuerte aplauso. La canción es de Rain Over y cuando quieras Erika, falta. Tengo un inglés, Santiago de espectacular, me estoy asombrado. Me vas a dar cinco minutos aquí con esto. Me vas a contar el último chiste que me ha acabado. Si estás contento, me vas a dar una sonrisa, pasan los minutos y si el tío estoy cagando, te mando el... Mejor que el padre seguro, ¿eh? Con esta canción nos despedimos. Bueno, aleluya. Daniela, siempre eres la última, como tu padre. Cuando sientes compas. Brinda amor Que el mundo entera Cuando sientes compasión Que el mundo entero vive Gracias por ver el video